La pasión por el canto clásico reunió a las mejores voces para disputar en la Universidad de Costa Rica la primera edición del concurso centroamericano de canto lírico con CECALI. El certamen se celebró en la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica del 5 al 10 de septiembre. Además de las eliminatorias, hubo clases maestras y conferencias para fomentar el intercambio artístico y académico sobre el género lírico. Consideramos que la Escuela de Artes Musicales ha asumido un liderazgo con esto y creo que es el lugar ideal para poder desarrollar un concurso de esta naturaleza tanto por el personal que tenemos, los profesores, los pianistas, pero también por la infraestructura. La actividad se realizó con el apoyo de la empresa Saturnia, que fue partner en el evento. Su presidente señaló la importancia de fomentar e invertir en la cultura. Hemos visto su trayectoria a través de todos estos años y la pasión de tantos muchachos por la lírica. Se sabe muy bien que la ópera y la lírica mucho proviene de Italia y entonces de ahí también las raíces italianas nos han empujado pues lógicamente a tratar de hacer un proyecto que vaya en beneficio de los jóvenes. En la actividad participaron 27 jóvenes representantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ellos disputaron tres rondas deliminatorias donde debieron poner a prueba sus capacidades vocales para interpretar reconocidas obras de este género. El jurado internacional lo integraron el director de la orquesta italiana Elio Orcibolo, la pianista argentina Susana Cardonet, el tenor mexicano Jose Medina, el barítono argentino Leonardo Esteves y la soprano cubano estadounidense Raquel Cortina. Definitivamente se siente mucho la presión viniendo a Costa Rica, siendo un país que tiene un nivel cultural tan alto. Es impresionante lo que ustedes tienen acá. Entonces es esa presión, pero a la vez también esa excitación de poder participar en algo que está haciendo historia, en algo que está unificando a Centroamérica. Sí hay un peso muy fuerte en mi carrera como cantante, porque es de pronto el primer concurso formal de canto en donde yo estoy. La idea mía a la hora de participar acá, verá que no es ganar. Si se da la opción de ganar en buenísima hora, pero si no, la idea mía acá es aprender. La premiación de los primeros tres lugares incluyó una escultura de Orfeo, diseñada por el artista italiano Davide Dormino. El primer lugar lo obtuvo Alejandra Flores de Guatemala, el segundo lugar Diana Durán de Panamá y el tercer lugar Gabriel Morera de Costa Rica. El ganador del primer lugar participará en la semifinal del concurso internacional de canto lírico de Trujillo, Perú 2016. El concurso se encuentra adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social y sus próximas ediciones se realizarán en el 2018 y 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!